¿Cómo? ¿Por qué, Uriel? Dinos, platícanos por qué así. Por el calor. ¿Y por qué más? Tómale la foto, güey. Porque se ve más sensual. ¿Qué opinas? Mi huequita, ¿cómo qué opinas? Tú no lo subas al YouTube, güey. ¿Por qué no? Porque no, güey. A menos que traiga como un pinche sello de televisión, multimedia, ahí, güey. ¿Ya enseñaste el número, güey? No, ahorita hay que enseñarlo. A ver. ¿Qué número es la? Eso nomás lo vas a subir privado para nosotros ellos, güey. A ver, dame una grabación o algo para mostrarle aquí al público, a todas nuestras amigas seguidoras, que tenemos el boleto, el boleto ganador, el boleto número 27. No, no es cierto, este es nada más el turno para ir a participar ahí en la audición de Ídolos Gruperos de Televisa Monterrey. A ver, vamos a hacernos un poquito más eso. No, 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 no. Acaba. Acá se ve. 25 Ídolos Gruperos. Grupo Gavino Aquí desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León Saludos